Hola chicos, estamos en una nueva mes más acá en el canal mío, un youtuber, que se yo, a ver, estoy en vez de más bien youtuber, todavía no soy un gran youtuber, pero esta es la parte 4 de las plastilinas, voy a mostrar varias figuras de las plastilinas, y bueno, dale, dale, suscríbanse para más, y bueno, la primera figura es este Among Us, o sea, agarré unos colores mezclados, y lo hice, está re feo igual, pero bueno, está bien, está bien, es un Among Us con colores raros, pero está bueno, está bueno, un poco feo, un poco feo está, tendría que ser. Pero bueno, la siguiente figura es esto que no sé, o sea, no sé qué se me inventó, parece la cabeza de un chico con capucha, se le sale el ojo para afuera, pero, o sea, parece un Pou, en verdad, pero bueno, es una figura de plastilina, ya es una figura de plastilina. O sea, una base azul, la capucha es naranja, y lo de adentro es azul, las pupilas azules y los ojos blancos se le dice, pero, bueno, está padre, está padre. Bueno, se lo podría poner en su colección de plastilina. Ok, está bueno. La última figura es esto que parece como una cabeza endemoniada que le atravesaron el ojo con un palo, o en realidad es un escarabaliente, pero le dice como si fuera un palo. Tiene una cosa que voy a aclarar es que adentro tiene cosas, tiene, como era el papel aluminio, tiene, papel de aluminio tiene adentro. Es que parece endemoniado, oye, no tiene pupilas, no tiene pupilas. Algún día voy a tener que ponerle pupilas, pero la verdad no quiero, la verdad, la verdad no quiero ponerle pupilas. Porque está más lindo así, pienso yo. A ver, la boca se la dice azul, y el cuerpo es un rosa clarito. Tiene el palo, tiene el escarabaliente, se ha atravesado, que simula que es un palo. Y el ojo ahí como si fuera un cristal, tiene las rajas. Y el cristal. Es que, a ver, la cara no se me enfoca, la cámara no me enfoca, mi celular. Pero bueno, es otra figura de plastilina. Dieron cuenta que, ahí, no, tienen que enfocarse, recién me enfocó, pero... Ahí tiene el escarabaliente roto. Pero bueno, una figura que me gustó mucho. Bueno, este ha sido el video, espero que les haya gustado mucho, denle like, suscríbanse para más videos. Y subo un video al día, o dos. Bueno, la mayoría de los shorts subo dos al día. Pero, está bien. Yo soy Martín Cho, y me despido. Ah, bueno, una cosa que queda clara es que mi nombre real es Martín. Pero, en el canal me puso Martín Cho. Así que, denle like, suscríbanse para más, y nos vemos. Chau.